No hay ningún problema en cuanto al desarrollo que tenemos hasta ahora y las clases pueden seguirse desarrollando de manera normal claro con un retraso debido a los problemas de las lluvias y buscando que los padres de familia abriguen a sus hijos y redoblen los cuidados para garantizar la salud de los mismos hasta ahora sobre todo en algunas comunidades como las que acabamos de oír 5 de febrero, el Arenal o el propio Nayar pues ahí tenemos el ejercicio de los directores que tienen mucha sensibilidad experiencia ya con otras circunstancias de esta misma índole y hasta ahora el reporte que tenemos es de normalidad no de normalidad en cuanto a las condiciones en las que se desarrolla la actividad escolar pero sí como para poder retomar el día y no perderlo de nuestro calendario de clases salvo también el cuidado que debemos de tener en cuanto a algunas de las escuelas que están en malas condiciones que la misma infraestructura resiente los daños de la humedad ese es el problema en el que estamos ahorita tratando de evaluar si alguna de las escuelas está en condiciones de que no permita la entrada o alguno de los salones por la humedad, por el deterioro pudiera constituir un peligro para los propios alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!